La radio se ve o se escucha, se disfruta, Radio Universidad vuelve a sus orígenes con Radio Cuentos y el estudio Diana fue testigo de ello. Radio Universidad de Guadalajara fue fundada por un dramaturgo y durante mucho tiempo hacía honra a esa fundación por parte de Ignacio Arreola Aro y montaba este tipo de ejercicios de todo tipo de dramaturgia, desde la que va cercana a la comedia hasta la que va más cercana a lo experimental, como lo que vimos el día de hoy con Gil Domínguez. La obra que se pudo escuchar y ver a las 19 horas de este jueves fue La Última Cinta del CREP del Premio Nobel Samuel Beckett y cuya adaptación corrió a cargo de Gilberto Domínguez, productor y conductor de Radio Universidad. La obra de Beckett representa esa complejidad, de hecho yo creo que quienes consideraron darle el premio Nobel estaban considerando no la obra de un autor fácil o conocido, sino que un autor que había retado a la literatura para que ésta regresara a ciertas antiguas tradiciones. El pasado es algo que sigue sucediendo, es el nombre que Gilberto le dio a su adaptación que extrajo de un libro que llegó a su vida por azar y que hoy lo llena de recuerdos, al punto que le dedica esta obra a su psicoanalista. La palabra por la palabra, el silencio, la inmovilidad, la inacción, hay una carga de simbolismos, hay ocasiones en las que no termina una frase, pero eso no significa que no tenga nada que decir o que no esté carente de valor. Este es el primero de una serie de radioteatros que se transmitirán en Radio Universidad los últimos jueves de cada mes. Las siguientes emisiones las cuenta el director de la estación Tapatía, Ricardo Salazar. Este año queremos que se vuelva una costumbre para la gente que escucha la radio, para la gente que ama el teatro, de venir a ver radioteatros aquí al Teatro Estudio Diana cada jueves último de cada mes y el próximo montaje lo hará Fausto Ramírez y su compañía a la deriva, con un texto hermoso que vamos a montar en conjunto con el Hospital Civil de Guadalajara, ya ustedes sabrán más tarde por qué, es un texto de Maribel Reyes y se llama Niño de Octubre. Gracias por ver el video.